El Senado canadiense ratificó este viernes el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá antes de lo esperado, ya que la Cámara Alta suspenderá sesiones durante tres semanas en el marco de las medidas para frenar la veloz propagación de coronavirus en ese país. El presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia para enfrentar el COVID-19, que se extiende por todo Estados Unidos en medio de advertencias de que no se han hecho los mejores esfuerzos para contener la nueva cepa de coronavirus. La secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá impulsará a México como una economía confiable, dinámica y moderna. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no hacer politiquería con la pandemia del coronavirus y exhortó a la población mexicana a seguir las indicaciones de médicos y científicos para no generar desinformación. La Secretaría de Salud recomendó a los ciudadanos quedarse en casa si presentan síntomas de alguna enfermedad respiratoria como fiebre, tos o dolor de garganta. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, señaló que el ejército de Estados Unidos podría haber llevado el coronavirus a la ciudad de Wuhan, donde surgió el brote que ha causado la muerte de 4.965 personas e infectado a más de 132.000 en el mundo. Siete estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron este viernes el Mictlán, primer vehículo eléctrico fabricado en su totalidad por la universidad en la categoría de automóvil urbano. Notimex, comunicación global.